Sipina, claro que sí. Sipina significa Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, hay una doble N ahí, ¿no? Es Niñas, Niños y Adolescentes. Básicamente es una dependencia, depende directamente de la Secretaría de Gobierno y está ubicada estratégicamente ahí para que todas las decisiones, los proyectos, los programas encaminados a atender la situación de la niñez en Sonora, sus problemas, sus derechos, se atienda, se coordine, se articule desde el más alto nivel, es decir, dándole la mayor de las importancias. Esta figura de Sipina existe en todos los estados desde el 2015, existen todos los estados, es decir, todas las entidades del país tienen aún Sipina y de hecho a nivel nacional hay otra Sipina nacional que es la que nos coordina a todas y básicamente es impulsar, o sea, es impulsar a nivel de cada estado las políticas públicas, los programas que atiendan todos los derechos de las niñas y adolescentes que no son pocos, son bastantes y básicamente esto es lo que hacemos, ¿no? Articulamos, coordinamos y algo bien importante, dice Alfonso, es que Sipina, los Sipinas tienen a secretarias, secretarios ejecutivos que somos, digamos, los que estamos al frente, pero están integrados por personas muy importantes, por tomadores y tomadoras de decisiones, por ejemplo, el Sipina es presidido por el mismo gobernador y quienes lo integran son, por ejemplo, el doctor Alomía, que es el secretario de Salud, el doctor Aarón Grajera, que es el secretario de Educación, la secretaria del Trabajo, la maestra Olga Armida, Wendy Diseño, la secretaria de Desarrollo Social, Lorena Valles, la directora general del BIP Sonora, nuestro secretario de Gobierno, el doctor Álvaro Bracamontes, no sé si se me está escapando alguien más, pero vaya, somos un cuerpo colegiado que nos reunimos, tenemos sesiones, vemos políticas, programas para atender la situación de la niñez, y son temas muy complejos, ¿no? Y bueno, básicamente, independientemente de que cada secretaría tiene sus propios programas y presupuestos, la intención con los Sipines es articular, ¿no? O sea, hacer un trabajo en equipo para tener una mayor incidencia y sobre todo que avancemos en atender la situación de la niñez de forma, digamos, paralela, todas las entidades del país, todos los municipios, y bueno, básicamente estos Sipines. Sí, es una labor que se dice muy fácil, lo comentó usted, Carmen, en menos de cuatro minutos, pero es complicado, ¿no? Es complicado todo este tipo de trabajos. Sí, es bastante, sobre todo si consideramos que la niñez, las niñas, niños, adolescentes, incluso en la adolescencia, pues es una población históricamente discriminada. Hablamos mucho de las mujeres como un grupo históricamente discriminado, pero la niñez y la adolescencia pasan por lo mismo, se les ha considerado como personas sin derechos por muchísimo tiempo. Entonces estamos ahorita en un momento histórico en donde las personas adultas, me refiero no nada más al funcionariado público, sino a las personas adultas, la sociedad en general, tenemos que ya adecuar nuestra visión y el tratamiento que les demos que sea respetuoso a sus derechos, ¿no? No considerándoles como personas con derechos. Es decir, Luis Alfonso, no tienen que cumplir 18 años para tener derechos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una lógica distinta, ya no viéndoles como sujetos de protección y de asistencia. Es decir, no podemos quedarnos con esta lógica de hacerles posadas y regalarles juguetes, ropa, sino sus derechos van mucho más allá. Hay derechos, por ejemplo, como el de la participación, que nos tenemos que tomar muy en serio. Claro, por supuesto. ¿Y qué me cuentas acerca del medio ambiente? Por ejemplo, los animales. ¿Se va a hacer un encuentro sobre esto, verdad? De la niñez por el medio ambiente y los animales. Estamos súper emocionados porque en esta lógica de tomar en cuenta a la niñez en serio, sus derechos, de verdad, pues bueno, estamos impulsando este cambio en la mentalidad, en la sociedad, en la conciencia, para empezar a tomar en cuenta sus opiniones, para escucharles. Las niñas y los niños y adolescentes tienen mucho que decir y hay asuntos que les afectan directamente en sus vidas, pero también que les importan mucho, les interesan. A las niñas y niños y adolescentes les encanta el tema de los animales. Les importa mucho el cuidado del medio ambiente y cómo no, si ellos son y ellas son quienes se van a quedar en este planeta que lo estamos destruyendo, las personas adultas. Entonces, vamos a hacer un encuentro. El primer encuentro de la niñez por el medio ambiente y los animales, el próximo martes 26 de abril, en el auditorio que está ubicado en el Centro Ecológico, a las 4 de la tarde. Entonces, en este encuentro van a estar una niña y un niño, Luicheli, que bueno, es honorense, ya lo conocemos, es un niño que defiende mucho el tema del rescate, la sauceda, pero también nos va a acompañar una niña que se llama Fernanda, que ella es del sur del país y que también ha impedido una lucha muy importante por el medio ambiente. Entonces, este niño y esta niña van a estar con un moderador y van a tener un diálogo en donde queremos que alrededor de 40 niñas y niños y adolescentes de entre 8 o 15 años puedan participar. Y lo más importante es que todas las propuestas y opiniones que hagan relacionadas con el cuidado del medio ambiente en Sonora y de la protección y el cuidado de los animales, e incluso de mejoras para el Centro Ecológico, van a ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí mismo va a estar la diputada Brenda Córdoba del Partido Verde, muy interesada en esta agenda y le toca a esta comisión incluso en el Congreso. Va a estar también el comisionado de sedes, el ingeniero Barajas, y va a ser el director del Centro Ecológico tomando nota para que todas estas propuestas y opiniones se puedan recoger y que incidan, que incidan en la toma de decisiones, porque justo eso es lo que queremos, que no nada más se les escuche y ya. Ahí quedó, ¿no? O sea, necesitamos dejar de estar simulando y organizar y llevar a cabo realmente actividades, ejercicios democráticos en donde las opiniones sí sean tomadas en cuenta, pero en serio, ¿no? De verdad. Claro, algo muy importante y qué más que esas opiniones de mentes jóvenes, ¿no?, que están dispuestas a apoyar y sobre todo a proponer y sobre todo, como te digo, apoyar y estar trabajando por el medio ambiente, por los animales, por nuestro entorno. Sí, sí, pues estamos muy emocionados y la invitación es a que quienes nos estén escuchando, si conocen a una niña, niño adolescente, que digan, no, 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 hombre, yo conozco a este niño, a esta niña, que les encanta hacer propuestas, que les interese el tema, que les apasiona, que se preocupan, ¿eh? Porque hay mucha niña preocupada, preocupada porque no tenemos árboles, preocupada porque se tire basura en las playas, y bueno, pues este es el momento de participar, nos pueden contactar a través de las redes sociales Disciplina Sonora, a través de Disciplina con doble N, Disciplina Sonora en Facebook, Instagram, Twitter, que nos manden mensaje directo, que nos digan el nombre de niño, niña adolescente, que desee participar para incluso el registro, porque si es un grupo limitado, estamos pensando en un público aproximadamente de cuarenta, ¿no? Ajá, muy bien, para el próximo martes, 26 de abril, a las cuatro de la tarde, ahí en el auditorio del Centro Ecológico de Sonora. Exactamente, es un evento para la niñez, con la niñez, impulsado por adultos, sí, pero para que se tome en cuenta su opinión con personas tomadas de decisiones, como te decía, la principal impulsora, aliada en esto, es Brenda Córdoba, la diputada que está buscando también este tema de una agenda verde para Sonora, también el comisionado de CES, el ingeniero Armando Barajas, hay personas interesadas en impulsar la opinión de las niñas, niños y adolescentes, y al momento de tomar decisiones, pues voltear a ver y escuchar y considerar lo que nos tienen que decir, que no es cualquier cosa, ¿no? Eso es tan importante, son asuntos que afecten sus vidas en el día a día. Muy bien, Carmen Munguía, Secretaria Ejecutiva de Sipina Sonora, muchas gracias por esta llamada. Siempre a la orden y que tengan una muy bonita mañana. Igualmente, siempre a la orden también acá en Radio Sonora.